Miércoles 2 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería en la Virgen. Para la ocasión, nos trasladamos a la finca andaluza La Virgen, ubicada en tierras de Jaén. En una espectacular mancha, veremos innumerables lances agamos, venados y sobre todo jabalíes. El plantel final, sencillamente espectacular, demostrará que estamos sin duda ante una de las monterías de la temporada. Cantidad y calidad en una jornada repleta de caza. ¿Qué más se puede pedir? Todo ello aquí, en Cazavisión.